¡Woohoo! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Felices! Hoy tengo un huevo sorpresa gigante del Sheriff Woody. Está hecho completamente de Play-Doh y lleno de sorpresas divertidas. Aquí está su pañoleta roja de vaquero. Sheriff Woody es el personaje principal de las películas de Toy Story. ¡Le acabo de quitar su sombrero de vaquero marrón! Él es uno de los primeros juguetes de un niño pequeño que se llama Andy. Él es el juguete favorito de Andy y el líder de la habitación de Andy. Pero las cosas cambian cuando Andy recibe un juguete nuevo o cuando se tiene que ir a un campamento, por ejemplo. Woody lidera a los demás juguetes en sus aventuras. Ahora le estoy quitando sus ojos a Woody. Tiene ojos marrones. Aquí está el otro ojo. Woody es un muñeco clásico de vaquero. ¡Quitémosle esta última pieza! Es hora de que veamos lo que hay adentro de este huevo sorpresa. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Le acabo de quitar toda la Play-Doh! ¡Aquí hay muchas sorpresas! ¡Aquí hay un juguete de la Liga de la Justicia! ¡Esta debe ser la tarjeta del personaje! ¡Y nos va a salir de la caja Flecha Verde! Flecha Verde combate el crimen con el tiro con arco y la tecnología. A ver qué villano sobrevive a mis dos armas letales. Su verdadero nombre es Oliver Queen. Y él usa un uniforme para ocultar su identidad. ¡Bien! Abramos una bolsa de Shopkins. ¡Mira! ¡Una bolsa de compras! Solo hay un Shopkin en la bolsa. ¡Las flores en mi cabeza huelen muy bien! Esta es una maceta azul claro. Ella ha de ser de la sección de jardinería. Este es un Shopkin de la temporada 4. ¡Bien! ¡Voy a abrir una caja de Minecraft Craftables! ¡Vamos a crear una de estas escenas de Minecraft! La caja parece un bloque de piedra de color. ¡Vamos a crear una de estas escenas de Minecraft! ¡Aquí están las figuritas! ¡Uy! ¡Nos salió Creeper en dos piezas! Los Creepers son las criaturas hostiles más populares que hay en Minecraft. ¡Ya se puso en su lugar! ¡Hay que construir la segunda figurita! ¡El segundo personaje es ocelote! ¡Lo puedes domesticar en el juego si lo alimentas con peces! ¡Peces! ¡Nuestra escena de Minecraft está lista! ¡El ocelote está persiguiendo a Creeper! ¡No sabía que Creeper se podía asustar así! ¡Mi siguiente sorpresa es una bolsa de My Little Pony! ¡Y nos va a salir de la bolsa Cinnamon Breeze! ¡Cinnamon es un pony encantador! ¡Le encantan los antojos horneados! ¡Sí! ¡Voy a preparar algunos! ¡Es un pony completamente rosa y hermoso! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Es hora de que abramos una caja sorpresa de Toy Story! ¡Yupi! ¡Nos salió Jessie! ¡Jessie es una muñeca vaquera muy valiente! ¡Claro! ¡Hay que tomar el toro por los cuernos! ¡Yeehaw! ¡Ella es una vaquera vintage! ¡Se parece a Woody! ¿Eso crees? ¡Tiene unos ojos verdes y grandes! ¡Su sombrero rojo y grande de vaquero es llamativo! ¡Es una de las mejores amigas de Woody! ¡Somos inseparables! ¡Muy bien! ¡Aquí hay una bolsa de los Transformers! ¡Nos va a salir Starscream! ¡Él es uno de los malos, pero es un personaje muy popular! ¡También es un poco rebelde! ¡Me estoy intentando imaginar una pelea entre estos dos! ¡Creo que Starscream parece el ganador! ¡Esta es una figurita pequeña y muy detallada! ¡Bien! ¡Abramos esta caja de Shopkins! ¡Es una cajita de la temporada 4! ¡Oh, el primer Shopkin es un Petkin de edición especial! ¡Es un cartón de leche azul con un sorbete y con orejas moradas de perro! ¡Sí, soy encantador! ¡Tiene una carita de animal muy dulce! ¡Y el segundo Shopkin es una dona! ¡Me voy a dar una vuelta! ¡Ella es de la sección de panadería y tiene un glaseado azul brillante! ¡Esta fue una caja increíble! ¡Me encantaron estos Shopkins! ¡Ok! ¡Aquí tenemos una caja de Mashems de la Liga de la Justicia! ¡Uy, nos salió un héroe con traje verde otra vez! ¡Él es linterna verde! ¡Linterna verde! ¡Es un juguete apachurrable! ¡Se puede apretujar con facilidad! ¡Sí, ya lo comprobaste! ¡Por acá tenemos otra caja de juguete apachurrable! ¡Esta vez va a salir una mascota de Little Sped Shop! ¡Nos salió Zunil Nebla! ¡Las orejas no! ¡Él es una linda mangosta! ¡Es uno de los personajes principales de Little Sped Shop! ¡Sé que hay muchos fans de Zunil por ahí! ¡Bien! ¡Aquí está nuestra segunda caja sorpresa de Toy Story! ¡Yay! ¡Nos salió Woody! ¡Estoy feliz de verlo porque el huevo sorpresa de este video es de Woody! ¡Sí, así que está increíble encontrarnos con un juguete del Sheriff Woody! ¡A mí también me gustó salir de esa caja! ¡Aquí están los dos personajes populares de las películas de Toy Story! ¡Sus aventuras siempre son muy divertidas! ¡¿Qué hacemos?! ¡Vamos a buscar a los demás! ¡Esta figurita se ve muy tierna con su cabeza grande, ojos grandes y también con su sonrisota de Woody! ¡Ok! ¡Mi última sorpresa! ¡Nos salió Optimus Prime! ¡Esta es una figurita pequeña, pero aún así Optimus se ve súper cool! ¡He escuchado que Starscream y Optimus Prime una vez se pelearon, pero no me acuerdo de quién ganó! ¡Si tú sabes de esta pelea, por favor dime! ¡De lujo! ¡Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal Juguetes! ¡Suscríbete al canal Juguetes! ¡Suscríbete al canal Juguetes! ¡Suscríbete al canal Juguetes! ¡Suscríbete al canal Juguetes!